Sí, sí, pero sí A ver ¿Pero dónde está? ¿Un serio problema con esto del brillo? Cargando no apagues la PC Oh no, el auto guardado se fría A ver Figurar Pion 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 Está Excelente Ah, no sirvió de nada Bueno, ya Eh Pues Quiero pensar que necesito descargar esto Es cierto, ya me fijé Es un DLC, no tengo dinero Ahí está Hey, hola a todos Bienvenidos a Uy, sí, el keyboard 7 Tangos, me acordaba que tenía intro Ya, ok Este juego me lo terminé el año pasado Recuerdo que un perro se moría Y jugué básicamente todo Menos el DLC Ahora, no sé si quiero jugármelo en la dificultad pesadilla En este caso, Manifomio Porque sería más de lo mismo Pero me gustaría desafiarme a mí mismo Creen que en el Resident Evil 2 Remake Este Ah, los monos se me volvían un poco chistoso Y podía subir de ellos fácilmente Tal vez aquí se pueda también Bueno, en fin A ver Comencemos Ah, ok Eh, si hace mucho ruido esta cosa Es porque Obviamente El sistema se está incendiando Lo cual es bueno Porque hace un chingo de frío No Más extras Eh, jejeje Era en extras Ok, a ver Lo único que puedo jugar es No soy un héroe La aventura de Ethan Ha llegado a su fin Pero aún quedan cabos sueltos Y si está transmitiendo esto en Twitch, verdad A ver Debería checarlo con el celular Porque va a morir Me sirve que lo pongo en modo avión Para que wey Eh, jejeje Ehm Yami, 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 yami Yami, 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 yami Estás en vivo Uh, a ver Transmitiendo Biohuzzle Excelente Ah Bien, era todo lo que quería saber Nuevo avión Vuela alto, celular mío A ver, entonces ¿Qué procede? La aventura de Ethan ha llegado a su fin Pero aún quedan cabos sueltos Es un trabajo a la medida de Chris Redfield Un veterano de la lucha anti Eh Bioterrorista Ah, ahora le va Sí Ok Una pantalla nueva Una cortida Obviamente no tengo nada Fácil, normal Normal, obvio Miedo en las sombras Chris Redfield Es un importante miembro de la BZA Que ha resuelto infinidad de Ay, no acabé de leer Fucking company O no, la compañía jodida Hello Hello ¿Todo listo? ¿Podemos empezar? No sé quién es No puedo evitarlo Hay trabajo que hacer Ah, bueno No se puede, no se puede Creo que es el sujeto loco que me secuestro Está bien Ajá Ahí es cuando ya terminaron Segundo Es la planta final Es la planta final Y Lucas Baker Es el único rastro de las conexiones Él es el siguiente Ah, lo sabía Ese tipo no murió Estaba pensando que había sido el tipo que se había convertido en un Fuey con un ojo gigante Pero ahora que me acuerdo Ese tipo era el padre Ese sujeto sigue vivo O sea que, técnicamente esto es el final del juego O no, me convertí en el Hanku Tiene mucho sentido que tengan casco ¿Por qué no lo tendrían? ¡Ah! Hombre, la 05 ¡Ay wey, esto es Metroid! Buena señal Te recibo alto y claro, Chris La primera unidad no informó antes de desaparecer Pero Lucas ha convertido la mina en su guarida ¿Cuántos hemos perdido? Tres de los mejores Su última transmisión fue en un laboratorio cercano Quiero que lo compruebes Recibido Ok, muy bien Pío táctico Para apuñalar ¿Y qué más tengo? A ver, olvide cómo abrir el inventario Entonces, escopeta Una SMG Quiero pensar que sí, era una inyección Enforme de la misión Un objetivo de Umbrella ¿Soy parte de Umbrella? Pero soy Chris ¿Cómo puede ser posible? Creo que hay algo que no estoy entendiendo De esta historia Tiene silenciador, ¿verdad? Nice A ver, vamos a ver Samurai 8G Tenía exclusivamente para minar armas biológicas Vamos a ver si es cierto Luego resulta que no sirven para eso No se supone que había un punto o algo donde podía disparar Sí, bueno, yo diría que tiene la misma expectividad que cualquier pistola Estos golpean enemigos atordidos Estos golpean enemigos atordidos A ver A ver, al circo ¿Qué tal no hay tiempo para esto? Ah, no lo tengo Ah, shit, amigo Taxi que Ah, ok Doom style Bueno, pero se me están acabando las balas Para ser un experto en la lucha contra los demonios Este tipo no llevó muchas armas a cámara Ok, hora de sacar las armas grandes Una sonrisa para la cámara ¿Lo sabía? No, esperes, es un muerto Está más adelante ¿Sabemos qué hace Lucas aquí? Estamos comprobándolo Pero creemos que experimenta con mutomicosa de tipo E Esperemos que los nuestros no sean parte del experimento Ahora lo entiendo, el casco me permite ver un poco en la oscuridad El otro tipo al huevo tenía que cargar una linterna Pero la gran pregunta es ¿No me iban a dar más munición? No encuentro nada Creo que por algo es el modo hardcore No, definitivamente no hay nada Bueno La saco Hola, Bushhem Está bien chido el Halo ¿Sí, verdad? Hola, vengo a abrir una puerta Oh no, mis amigos de toda la vida ¿Qué pedo? No, no, se le ve la cara Eso no es que es una buena idea Ajá, era demasiado obvio Es que acaso todos son idiotas, no se les ve la cara Si quieres Pero no te lo aconsejo Se me podría escurrir esto ¡Lucas! ¡Azo! ¡Ups! Este es el trato, Chris ¿Tú no me sigues? ¿Y yo no te vuelo la cabeza por los aires? Ay, no es más inteligente que me vuele la cabeza para que no me siga Esta versión piratona del Joker es muy poco Contaminación Sí, pero yo tengo un casco, así que me vale madre Ok, debo salir de aquí Tu tanque de oxígeno está a la mitad Jefe ¿Pero y ese sujeto qué? ¿De qué primirio es que es goza? Claro que desapareció, me largué de allí No hay tiempo, no quiero darle ventaja Recibido, ten cuidado Malditas motomicosas Están arruinando mi Resident Evil A ver, eso suena como que hay un zombie ¿Aló? Ah, mira, un zombie Tu tanque de oxígeno está a la mitad ¡Chá, qué sé qué! Bueno Ya te comenté que no me importa ¡Chinche Christopher Camporrojos! Tu puño invencible, nada le gana Bueno ¿Crees que hemos analizado los datos que interceptamos de Lucas? Lo que pensamos Ese desalmado ha estado enviando informes sobre Evia en las conexiones Encuéntralo y tráenoslo Que no vuelva a ocurrir ¿Seguro que no preferís reclutarlo? Chris, ya hemos hablado de esto La BSA estará convencida Si no, no estaría aquí Lo de Umbrella me va a llevar algo más de tiempo Sé que es difícil Y a decir verdad Muchos de nuestros miembros ya estaban antes de convertirnos en PMC Pero lo único que queda es el nombre Centrémonos en la misión Y seguiremos hablando cuando vuelvas ¿Vale? Sí, claro ¡Uy, balitas al fin! ¡Reload! ¡Oh! Huele a peligro Justo detrás de esa puerta Así que Primero busco munición Mira, esto parece como que ¡Oh! Vaya, 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 vaya Esa cosa va a explotar, ¿verdad? ¡Ah, mira! Puedo guardar Excelente Así es, la madre No me explota en la cara Mientras me arrepiento No quiero guardar nada Espera Tal vez Los informes No sé muy bien que sea esto Objetivos de Umbrella Ver, ver Para muchos de vosotros Esta es una Vuestra primera misión Nuestro personal Farmacéutico Umbrella Comporamos como empresa militar privada Ah, ok Uy, su objetivo es destruir Umbrella Nice Eso ya lo sabía Aunque se me hizo confuso Porque decía Objetivos de Umbrella Ya que eran mis objetivos Y que yo estaba con Umbrella Lo cual no tenía mucho sentido A ver, informe de la misión Creo que ya lo vi Ok, dejo esto No me sirve Granadas de mano Híjole, pues quién sabe Si me vaya a servir Pero no las voy a dejar Bien pedo Cuchar Ah, no, mira Es como que un orificio De una llave Oh, no Es el juego macabro Ah ¿Usted de Sting? Ah, como que ¿Por qué se cierra solo? Tonto, Chris Pon algo para trabarlo Si te vas a quedar encerrado I don't understand Pero bueno Uy, un taladro Para minas gigante Nice Cuando el Chris golpeó De la roca Sí Estuvo re laco Bueno, no hay nada Que yo pueda hacer acá arriba Por ahí de que veo un camino Así que chao De hecho Creo que había puesto una madre Precisamente para poder hacer polls El cual ya no recuerdo Cómo se pone Ah, maldita sea Me tengo que salir No Debe ser Debe haber algo que pueda hacer Para que no me tenga que salir Ah Ya sé, el teléfono Aquí se debe poner Poner Tengo poder poner A ver Vamos a ver Twitch A ver Configuración Administración del stream No puede ser un poll Dímelo Ay, creo que aquí no se puede A ver Configuración del stream Fuentes de actividad Ya les comenté Que soy bien noob Para el Twitch Vaya La administración del stream No me deja nada A ver Fuente de actividad Ah Olvídalo Me rindo Supongo que solamente Se puede en escrito Está muy silencioso Demasiado Abrir ¿Estás bien ahí? ¿Redfield? Espera Por favor Me encontraré la llave de esto Y te sacaré Eh, bueno Parece ese tipo de trampa Donde cuando yo abra la puerta Se va a morir Pero, ok Y Ok, esto parece más Un ataúd Donde encontraría la confianza Para meterme aquí Ese equipo Deja muchas trampas ¿Por qué querría yo hacer esto? Ah Es como el elevador De hombres de negro Se abre por atrás Ok Me suena que tengo que poner atención aquí O me va a perseguir un carrito lleno de explosivos o algo No fumar No, ¿no qué? Eh Sí, creo que no fumar Aunque no sé Eso parece un misil balístico No No misiles balísticos Prohibido Mimi-chan aquí Los hombres de lodo El comisario lobo Sáquense ustedes Todos a la chingada Sáquense Ok Ok Tal vez pegarle un cuchillazo Hubiera sido la Mejor acción ¡Ponchi! ¡Ey! ¡Christopher sí sabe usar un cuchillo! ¡Ah! Eso es mejor No tengo que gastar un escopetazo ¡Ah! Ok Apenas Atravesé esa habitación Se deshicieron ¿Cuánto que vuelven a aparecer por acá? ¡Escucho! ¡Ahí están! ¡Ay! ¡Son tres! ¡Ponchi! ¡Ponchi! Bien hecho Christopher ¡Ponchi! ¡Ey! Este tipo Mata más con los puños Que con las balas ¿Para qué quiere la pistola? ¡Ponchi! ¡Ah! Mira Y justamente a tiempo ¡Dude! Son un chingo ¡Ah! ¡Con razón! Bueno va ¡Hola! ¡Holy shit! Ok Ese tipo lo merita ¡Ah! ¡Por favor! Creí que no brincaba tanto ¡Ah! ¡Dios! ¡Ya! ¡Pues! ¡Por favor! ¡Gracias! Se supongo que ese tipo Es débil Rápido pero débil Ok Si no me dan balas aquí ¡Ah! ¡Una moneda! Todavía existe aquí La maquinita Luego llegaré para ella Esa cosa que regalaba Eh... ¿Qué regalaba? Ah... Bueno Balas Pistolas Ahí fue donde conseguí La magnum La magnum Que utilicé dos veces En el juego Sabía que no le iba a utilizar Mundo Ok Munición de pistola Excelente ¡Seis! No más ¡Ay! Mejor no me des nada ¡Ah! Un maniquí ¡Ah! Sí Ya me imagino Ese sujeto diciendo Que reíste Aquí va a ser Rampashi ¡Taxi! No más Porque es difícil Atinarle a ese tipo ¡Mmm! Granada Dejas nervioso Manivela ¡Ay wey! Tengo armas biológicas A mi disposición ¡A huevo! Ok Aquí está la manivela Técnicamente Tenía que matar todo Ya Oh Un segundito ¡Ah! ¡Ah! Ahí ya Ok A ver en donde estaba Ah, listo Qué bueno que nada me mató en lo que estuve Fuera A ver, entonces Creo que tenía que hacer Un engrane Munición, granada Cangos Debería estar utilizando las granadas Bueno, nada más estoy viendo A ver si Qué tanto puedo encontrar Balas y más balas Reload Y ya Creo que eso fue todo Ahora sí Al engranaje Ok Y la manivela Escuché monstruos Horrible Se puede cancelar Viejo Un monstruo de humo No lo sé Es algo nuevo De mucha Oh, por Dios Aquí se ve como algo nuevo Y como algo a lo que tengo que tener mucho cuidado Corre Christopher, corre Ignoralo, no hay recompensa por matar esa cosa Tomé largo de aquí Adiós Ay, güey Ya me puedo curar Adiós, idiota Arriveberchi, boludo Ah, la llave Ah, la llave, la llave La llave, la llave ¿Cómo que no se puede? Ah, fuck you Ok Habrá que amputar Capacidad de regeneración Bueno Supongo que eso no va a servir Ay, viejo Ay, maldito pie grande ¿Cómo lo mato? Tal vez con granadas de gas nervioso Ay Ay Ahí viene It's coming Ah Idiota No sabes cómo atravesar una débil plataforma Ok A ver Tengo la de gas nervioso ¿Pero para qué sirven específicamente? Solamente hay una manera de averiguarlo Ok Ok Se paralizó un segundo Tal vez necesitaría dos Ok Ok Las barras no me hacen nada La variación blanca es muy resistente. La munición normal no basta. Acepto sugerencias. Necesitarás munición especial para impedir que se regenere. Vas a tener que retirarte. Bueno. Teneba a retirarme por la puerta, pero... Esta llave que abre. ¡Ah! ¡Sacate! ¡Corre! 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 ¡Fuck you! ¡Haz paro, monstruo horrible! Déjame curarme tranquilo. A ver... Eh... ¡Examinar! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Kage! ¡Jaula! ¡Jaula! ¡Ah, no! ¡La jaula! ¿Cuál jaula? Aquí no hay ninguna jaula. ¡Seguro que no abre eso! ¡Ah, fuck! ¡Jaula! ¿Cuál jaula? Aquí no hay ninguna jaula. Bueno, procedo a retirarme. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡A lo mejor era esta cosa! La cosa que estaba del otro lado. Suplicando que esa puerta se pueda abrir. ¡Ugh! Mientras tanto piquetazo porque ya me estoy muriendo. ¡Ah! ¡Esta! Bueno, tal vez no era Kage de jaula, sino Zelda. Se va a morir, ¿verdad? ¡Ya ha pasado todo! Ese es el sujeto, ¿verdad? ¿Quiere que pienses? Yo soy la trampa. Y has caído en ella. ¡Ya lo sabía! ¿Acaso son idiotas? ¡Oh, mierda! ¡Coge el filtro! ¡De mi máscara! ¡Deprisa! ¡Morirás! ¡Ya estoy muerto! ¡No! Se ve un poco vivo. Tiene razón, Chris. Mira y aprende. ¡Lucas! ¡No! Bueno, creo que no puede impedirlo. Lo siento. Sorry, Mazen. ¡Lucas! Filtro mejorado. Pero las esporas no me hacen nada. Pero ¿a qué precio? Bueno, ¿y ese sujeto por qué está montando un juego del miedo? No se supone que su objetivo es suigir o algo así. Bueno, no hay nada que hacer por acá. No hay nada que hacer por acá. ¡Interesting! A aire limpio. Ya. Ok. ¿Y ahora qué hay por la puerta? Número 2. Aunque según mis cálculos, todavía falta un compañero. O no, le explotaron la cabeza. Al otro se la cortaron. Tal vez el tercero que pierda la cabeza sea yo. ¿Esta madre qué es? Tiene una forma extraña. Ah, como que tiene seguros. Nada. Momento. ¿Estas balas de qué son? Están de pistola. Ah, de pistola. Momento. Creí que eran de ripi. Ok. Esta cosa no me hace nada. Creo que entré por la puerta buena y sin saberlo. That's nice. Ah. Locked. Ok, ahora puedo hacerlo más tranquilo. ¡Oh no! Los champiñones malignos. Ahí voy a dejar que venga. ¡Oh shit! No me digas que eres inmune también. ¡Qué porquería! Yo me largo de aquí. ¡Oh no! Cajitas que no se pueden abrir. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Ah, este pasillo es súper largo. Por algún momento pensé... Oye, y si no me traigo la máscara y nomás corro muy rápido. Quizás fue verdad, pero creo que no. Ponera. ¡Poing! Estás nervioso. Tus mamadas, otro de esos. Ok, derrumbe. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¡Changos! Esto está tan enmojecido. Ah, con permiso señor. Gracias. ¡Ah! ¡Quítese! ¡No! 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 No, no, no. ¿Tipo de holomorfo? Cubierto por el hombro... ¡Hombro! 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 Son más potentes. ¡Nice! Mira todo bonito, pero... Creo que al final tenía que encontrar una llave Esas son minas Son minitas Ya, creo que lo que me están tratando de decir es Usa las fucking granadas Así que es exactamente lo que haré Pensar bien es lo que hago yo Ah fuck Creo que solamente sirve para aturdirlos y ya Bueno, después de aturdido me largo corriendo Es un plan sólido Yo lo apruebo Me vengo por aquí porque necesito saber si encuentro balas o algo No parecen que me estén dando nada A ver, dame cosas Ah, me dieron casi nervioso Taxi que Mi bracito Aquí está Ok Bueno, lo que no tengo es mi dispositivo de visión nocturna A ver como me muevo por acá Demasiado oscuro Eso no parece ser una condición que me impida huir Adiós idiota ¿Sabía? Era por aquí ¿A qué pedo? No se ve nada Eh, granadas incendiarias Perfecto Puedo causar incendios con esto Misión de escopeta Conchas Conchas de escopeta Uy Molición antiregeneración ¿Qué? Usa balas antiregenerativas para eliminar la variante blanca Bien Ah Pero creo que básicamente fue con lo que maté al jefe final Solamente que eso fue una Un misil balístico antiregenerativo Ah ¡Oh no! Desperdicí eso Yo solamente quería sacar las balas especiales Ver qué Uy Vuela antiregenerativa A huevo Ok jefe Munición antiregenerativa ¿Quién puso esto aquí? ¿Por qué no lo utilizó? Hola de idiotas Ah A ver un segundo ¿Qué es lo que pasó aquí? Ah Oye qué raro El Chat se murió No El chat está ahí Por alguna razón no se ve En el stream ¿Por qué no se ve en el stream? Ah Ok va Y Se viene la regeneración del tejido eliminado Blah Creo que es muy obvio Lo que antiregeneración significa Uy Dispositivo de visión nocturna Excelente Night division Equiped Fui Me viene bien o lo mato Dispositivo de visión nocturna Este dispositivo te permite ver de noche Ah ¿Es en serio? Uy Ok va Entonces Estoy mejor equipado Balas normales Seguro porque yo sigo volviendo igual de oscuro Esa alerta suena como algo bueno Vientos Tengo visión nocturna Pero técnicamente ya podía ver Ah mira con razón Necesitaba desactivar No sé qué cosa Toc 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 Ah What No terminé de explorar No vi el hoyo Menos mal que Chris tiene tobillos de hierro Oh rayos Esa cosa blanca No me da confianza Qué asco ¿Quién tiró eso ahí? Ok No se me vaya a escapar una bala antiregenerativa Porque parece que son muy importantes Y no sé si puedo matar al tipo grande con esto Ok ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Ok Los tres switches arriba Y esto provoca que No tengo idea No sé qué hacer Pero 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 no sé qué estoy haciendo Ah Ah mira Ahí está Arriba abajo arriba Ok Y se abrirá la puerta Supongo yo Eso Christopher Poder ¿Pero por qué debería confiar en ese psicópata? Ay siéntigo Ay no Está lloviendo lagartijitos Adiós hijos Ah muere Muere animal rastrero Trata de dos patas Debería ser más fácil matar estas cosas Son tan pequeñas Písalas Písalas Christopher Ay fuck Bien Eso se ve fácil Ya se murieron Ay Seguieron Apareciendo debajo de las piedras Oh shit Ya muéranse Adiós idiotas Bueno Son adorables Pero Qué causas No Ok 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 Oye es que iban super bien estas cosas Más que nada Si me podía agachar aquí verdad Estoy confundiendo el botón de agachar con el de curar Y de hecho ya me acabé la medicina Me di cuenta cuando hice eso Felita sea Tengo una preocupación ahorita Se desapareció el chat del stream No sé por qué Face rig Hondo Como que por qué se desapareció el chat Qué onda Ya estaba Ya no está Oves Qué te está pasando Oviejo Ya les están desapareciendo las cosas Como que ya se buggeó todo el sistema Voy a tener que reinar esto A reiniciar el Oves No el stream El stream está bien Ok Y una moneda Mmm Cosas Cosas del otro lado Ojalá por aquí lo sigo viendo No más díganme Uy Me dijeron de espoketa Adiós idiota Es inmune Pero no inmune a la estupidez Oh shit Really Señor Me está molestando Y nuevamente Me gasté Mi única medicina Felita sea Ah Uy what Espera Solamente dispara automáticamente Y Tiene pocas balas Para que no me las pueda robar Debería poder robármelas Debería poder robármelas Que listo que sos Exiled Deja que las ametralletas automáticas Maten a los monstruos Pero ahora que ya triunfé en la vida Ya me puedo decir ¿Verdad? Levantate y anda Pero no sé Ay qué demonios Está todo buggeado El OBS Tengo que reiniciar También se buggeó la cámara No la podía poner O sea Sí la pude poner Pero tuve que reiniciarla también Ok Muchos ruidos de pasos Y creo que soy yo Tonto exilederis tú Caminando Mira yo no le daría mi confianza A esa cosa Oh shit Bueno va Hola amigos Sáquense Conchis ¿Qué me hacen a mí? Au Creo que mucho Y ellos de qué privilegio Gozan ¿Por qué no les matan? Malditas pistolas automáticas ¿Por qué a mí sí Y a ellos no? Estos retos en el ociente Serán mejor Buscar una ruta más segura ¡No me digas! No se me hubiera ocurrido nunca Ok Aquí dice que tengo Tres espectadores Pero O sea El sistema no me dejaba verlos Mira pues De qué privilegios gozan Ellos no se mueren Y yo sí ¿Qué pedo? Técnicamente Esos tipos no saben Que existen las torretas Porque A mí Tienen que atacarme Y a ellos no Ah mira Mi amiga la torreta Muere 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 Muestro horrible ¡Ay no! Se cayeron Una encima del otro ¡Qué gays! ¡Ay! Ok Todo es seguro Una lástima Que no pueda matar A las torretas Digo Oh Qué bueno Que las torretas No me pueden matar Sería chido Que yo pudiera matar A las torretas Ah no Es una criatura Indestructible Estoy ahorrando Una bala Para ese tipo Así que No Adiós Idiota No se murió Listo Quítese Hombre horrible Oh Shit Mátense Entre ustedes Yo me largo Bueno Aquí parece haber Una puerta Sería tonto De mi parte No irme por acá Me están dejando Muchas balas Qué agradables Monstruos Policía De este pasillo Es interminable Ciertamente No podía avanzar Ay Que me pegaron Puñetazo ¡Qué pedo! Ok Boomer What the fuck Ok Tranquilo 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 ¿Dónde está? Oh A la distancia Quítese usted Quítese usted Yangos Algo me dice que ahí Tenía que hacer algo más Aparte de recibir golpes Todos están muertos No Y no me están dejando Tantas armas No Ah mira Aquí Ok No soy quien Para juzgar rutas De escape Pero Creo que no estoy Eligiendo las buenas Ah Espera Ahí están esas tres ametralladoras Que me mataban Una ruta de escape Larguísima Por nada Ok Técnicamente tengo un mapa Que debería ponerle atención Pero mejor me largo Al demonio Gracias Bye Wait A minute Volví Exactamente al mismo punto ¿Qué fue lo que gané? Una ganzúa Una frágil herramienta Para abrir candados Y ya Oye Viejo Estoy casi seguro Que tenía que llegar Por un minuto Malgo Y Por aquí fue donde vine Primero Este sujeto Se tomó la molestia De poner Las cosas A la fucking shit Bien Tonto yo Ya la había liberado Porque me morí Y por nada Es más Me voy a terminar De morir Porque me lo merezco Cocu Y Retrive Ah Qué cosas Bueno ¿Qué se lo va a hacer? Al menos ya salí ¿Sí? Lidia Pero a qué precio O sea Realmente no hice nada acá O sea Sí conseguí el dispositivo De visión nocturna Y las balas Antibastardos Pero fuera de eso Creo que no hice mucho Ok Y asumo que la ganzúa Es para acá No No encaja ¿Cómo que no encaja? Si es una llave cualquiera Palabra ganzúa Significa algo para usted Ah mira Tres monedas Por una ¿Qué? Esteroides Y una ¿Qué? Estabilizador Ah Eh Y una granada A ver ¿Cuántas monedas tengo? Cuatro ¿Puedo conseguir esteroides? Oye Este es el Christopher Camporrojos Obviamente Decide esteroides Para respirar Cangos Eh ¿Y ahora qué? Ok No tengo dispositivo De visión nocturna Y la cajita No me sirve de nada Ok A ver Fui por allá Fui por acá Ya no me queda Nada más que hacer Siento volver Con el bastardo Que me mató Vámonos Me pregunto ¿Qué pasaría Si yo me acabo Estas balas Y no sé No sirven Sería trágico Oh Ahí estás Bastardo Ven a mí Bueno El bastardo Vamos a ver Que existo Entonces bueno Y me aproximo Lentamente Y le meto Una bala En la cola Ok Mira Yo no te agrado Y tú no me agradas Pero tengo balas Antiregeneración Y te la pelas Ay güey Mira justamente Cuando pensaba Que esta cosa Era A la Fucking shit What Se rascó Y sacó Más mojos Bueno Hongos Lo que sea Oh Por dios Que es eso Ay no Está teniendo hijos Ah Aléjate de mí Maldita mamá Luchona No te quiero Y Christopher Campos Rojos No Acepta Mira Mira no sé Si ya es inmune Ya la puedo matar Solamente hay una forma De averiguarlo Esta es la bala Antí Ciertamente Parece que debería estarlo matando Con una escopeta Uy Esas cosas No me venían persiguiendo A mí Ay se fue Interesante Que tienen que pegarse M5 centímetros A la cara Para que les pueda dar Granadas Ponchis Oh shit Creo que me aventó Su vasca Que asco Me da Uh oh Ya no Vientes a tus hijos Toma eso Toma Toma Ah shit Esto no está funcionando Y menos Porque no la ponte bien Ah demonios Corre 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 Oh no Accidentalmente Le pegué A ese Tipo Arde Nene Arde Oh no What do you think shit A ver Un gas Que te pone nervioso Genial, y me acabé todas mis curas, GG Si me puedo dispararle a las patas para que se caiga Yo creo que si, ¡Punches! Oh shit, mi traje nuevo Bueno ahí esta, tomate, pero a que costo, que abrí Que desbloquee Nada, literalmente creo que esto no sirvió de nada Por un momento creí que esa cosa iba a tener una llave adentro y la tenía que sacar Pero, voy a creer que no O dime que soltó algo al menos No sé, loot Una bazooka Nada Bueno Al cabo que ni quería Chales Tanta vida y balas perdidas para nada ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? No, ¿en serio? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué gané? Ay, qué porquería Bueno Congratulations Ganaste nada Ok, tal vez aquí había un detalle que no estoy viendo, pero bueno Viejo Aquí no hay nada Ok, objetivos de la misión Nada Ok, tengo una ganzúa, pero ¿qué puedo abrir con ella? Buena pregunta Voy a ver una puerta que no podía abrir y ahora sí puedo, gracias a la ganzúa A ver, pasadizo Oh, shit, what? ¿Qué demonios? ¿Qué pasó allí? Hice algo que no debía Ah, mira si yo teniendo las balas Si nunca hubiera pasado esa pelea O sea, literalmente no sirvió de nada Ok, fuck this shit Ok, fuck this shit Mmm Si son minas explosivas Algo así Esas son minas explosivas, ¿no? Creo Pero no lo entiendo Yo ya había venido por acá ¿O no? ¿O no? Nunca había entrado aquí Yo recuerdo que sí Solamente hay dos, ¿no? ¡Ah, no! ¡Hay tres! ¡Ah! ¡Con razón! ¡Oh, leela Mira, eso explica todo Ay, pero esas madres sí se ven Sí se ven No es tan sorpresivo como esperaría Ah, pero que me persigan los monstruos Mientras que esa madre está ahí Ciertamente no sería tan fácil de navegar Aunque no es imposible, eso sí Uy, un alambrito Casi no lo veo Ok, ojos bien abiertos Podría haber trampas mortales Ya, las pasé Me chupa, trepingas Y de todas maneras Creo que sí voy a tener que matar al monstruo Porque Parecía que tenía que abrir una puerta o algo Ok Presión F Para golpear a la roca ¡Ah! ¡Pinche Christopher! Debería aventarse un tiro con Kratos Tiene la misma potencia Cerrado por el otro lado Creo que todavía tengo una cura ¡Ey! ¡Mi última cura! ¡Excelente! Ok, ahora sí estoy vacío Por todas mis granadas Así que... Está bien, está bien Todavía está bien Ok Muy bien Cuando empiezo a ver maniquíes Este... De esta forma Sé que algo malo va a pasar Ok Técnicamente esto debería ser un puzzle Porque ese tipo es aficionado a estas mamadas Así que... ¿A dónde tienen que llegar? Buena pregunta ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Pero que esto abre esto y ya? Es una gran ciencia ¡No! 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 ¡Bastardo! Buena pregunta ¿Entonces que pasa si yo empujo esto para acá? Ah, mira, literalmente tengo que bloquearme el camino para poder salir. Qué listo, qué sóstico. Y lo puedo jalar después, ¿verdad? No. Literalmente, me tengo que quedar atrapado aquí. Sí, realmente esto no hizo nada, pero bueno. En fin. ¡Uy, globos! Ok, eso fue divertido. ¿Pero qué había acá? ¿Nada? Yo voto por... Nada. Creo que va a haber balas o algo encima de estos barriles. Pero ¿en dónde están allí? Ok. ¡Una puerta! ¡Qué agresividad, Chris! ¿Te abres las puertas en tu casa o qué? Oh, fuck, hongos negros. Yo no entro ahí. Estas madres pican. Está cerrado. Pero lo puedo abrir con la puerta, ¿no? Digo, con el optic, ¿no? Ah, supongo. Pero, ¿por qué querría hacer eso? ¡Shit! Van a salir una de estas cosas. Cosas que les gano dándoles un puñetazo en la cara, pero... De todas maneras, son horribles. ¿Qué onda y copita? Inyección. Un casquito, para que no me peguen en el cojo. Ajá. Ajá, ajá. I get it, I get it. I get it, too. Ah, otra vez el estúpido maniquí de la manita. Yo me largo. Ah, no, que es a fuerzas. Bueno, Chris no es tan tonto. Christopher Campos Rojos, no se deje intimidar. ¡Ah! Un payaso, Rizle. ¡Ah! Ajá. Llave de payaso. Ok. No me lo puedo apuñalar, ¿verdad? Llave de payaso. Ya sabía que eso iba a pasar. Adiós, idiotas. Hasta creen que voy a andar perdiendo mi tiempo acá. Arriba, ver, chisayonara. ¡Ah, shit, amigo! Ah, fuck. ¡Uy! ¡Payaso! ¡Ábreme la puerta! Ok, creo que no necesitaba la visión nocturna, pero vamos. ¡Uy! Igual tampoco es como si pudiera ver muy lejos. ¡Uh, oh! ¿Qué fue eso? ¿Un derrumbe? ¡No! ¡Son los monstruos! ¡Ay, wey! Ok, esto se puso muy misión imposible. Ah, no sé, es Space Young. Bueno, pero se entiende, ¿verdad? ¡Oh, mother of fuck! Eh, ¿estás bien? Espera, ya voy. Eh, no te contestó. Yo creo que es un cadáver. Debemos dejarlo ahí. Sentido común dice que... Te vaya la chucha. ¿Qué tal si le disparo de lejos a una de esas cosas y... Y nos largamos de acá? Será como... Nice. Ya, ok. Y haré un esfuerzo por ti. Por ti, Pipo. Por Maginair. Mmm... Tion. Tango, bueno. Aquí sí está un poco imposible... Sacar estas madres sin que... Uy... De lásernos. Ok. Bueno, va. Insisto que el tipo parece que está muerto. ¡Aló! Marquez. Marquez. ¡Oh, muy mal, Cris, viejo amigo! ¿Qué co... ¡Oh, muérete ya, Cris! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, no! Un pedazo de lámina oxidada está en mi pechito. ¡Yo le dije que era una trampa! Igual yo soy Cris, así que yo me maté. ¡Qué cosas, ¿no? Ok... Eh, ¿estás bien? ¡Claro que está bien! Está perfectísimo. Pero... Igual yo no... No me voy a morir. ¡No! adiós que basura viejo tal vez tenga que bajar por allí no, aquí está el switch no me mato si haga esto verdad, no creo que no uy, munición anti-regeneración excelente ahora sí puedo salvar a Marqués Marqués ayuda a Yobu eh, eh, ¿aún despierto? sí, eres tú gracias empezaba a pensar que nos abandonarían no, yo nunca haría algo así aunque fue lo primero que me pasó por la cabeza creo que podemos salir por aquí creo que Marqués va a morir, ¿verdad? Lucas es un psicópata no sé qué es peor él o esas cosas mira, yo pienso que es una trampa así que voy a dejar que avance tranquilamente por aquí tenemos que ir por aquí arriba oh, joder ah, bueno, vas tiene que ser una broma joder, joder, joder quítame esa cosa no ay, bueno, fue tan poco elegante no sé tú, Christopher ay, cabrón, ya me hackeó cansando de tanto juego tres hombres, Lucas tres de mis hombres muertos por tu culpa se acabó y se acabó ya no lo creo van a ser cuatro fiables en un minuto vas a fallar oye, pero ese sujeto no falló lo mataste vale ahora es el juego tenemos un problema estamos en ello, Chris vuelve a la caverna central y espera instrucciones no me falléis ok, ahora es contrarreloj vámonos, vámonos, vámonos uy qué estúpido ¿qué? ¿cómo pasaron por todas las granadas? adiós ¿cómo es que no les hace nada de estas cosas? o sea, creo que sí le hizo algo uy, era por atrás ¿qué decía yo? ¿por qué caminan encima de las minas y no les pasa nada? insisto ¿de qué privilegios gozan? y es buenas noticias los registros de vídeo de la primera unidad muestran nitrógeno líquido cerca quizá puedas desactivar la bomba congelándola ¿y los contenedores? el almacén está en el área de trabajo ve por la puerta roja puerta roja, puerta roja, puerta roja ajá puerta roja hay que desactivar la bomba y buena idea no morir, buena idea a ver, mapa ¿dónde voy? justo, tendría que matar a este sujeto el tipo grande sigue vivo, ¿verdad? oh, fuck me ahhh ahhh no me vengan con mamadas yo ya me largo de aquí adiós ya me di a payaso payaso adiós oh, por favor viejo no bye ok ah aquí está ok podría ser por cualquier lado adiós nitrógeno líquido nitrógeno líquido ¿dónde estás? ¡no joda! estás nervioso uy, un agujero una ganzúa moneda ah, ok todo bien pero lo que estoy buscando ah, mira 9 de 9 la munición más fuerte ok cuidado con las trampas veamos, aquí hay un montón de cosas el nitrógeno líquido está al final del almacén ok, muy bien todo what the fuck hay un chingo de munición aquí algo me dice que me voy a morir ok, lo sabía lo supe desde que ese sujeto vino ouch toma bien, ahora sí ahora de matar al bastardo en serio ay fuck you ay, como me alcanzo tan rápido si está tan gordo me maté yo solito GG excelente conectando el chat no mames que se desconectó el chat no he estado transmitiendo todo este rato bueno eso explica muchas cosas el nitrógeno líquido está al final del almacén me maté yo así ya me maté yo no 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 el Oh, shit. Okay. A try. 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 Gracias. 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 No sé si se está transmitiendo Pero quiero dejar algo bien en claro Mira, a ver, deja Pongo la cámara porque creo que no la tengo No tengo la cámara Mira, ¿sabes qué? No importa El caso es que estoy viendo aquí mi cuenta De Twitch en el celular Y desde hace un buen ratote aquí decía que estaba en vivo Cosa curiosa que no estaba en vivo Pero bueno, mira Qué mal Porque lleva un ratote haciendo stream y no se grabó nada Bueno, sí, pero no Técnicamente lo grabé Pero no se estaba viendo en el stream Lo cual es una situación bastante triste Porque ya lleva un buen rato Y ay, qué coraje Qué coraje Definitivamente tengo que arreglar eso Bueno Supongo que por aquí voy a terminar el stream A pesar de que estoy En un momento bastante crítico Con el Con Christopher Campos Rojos Así que Sí, miren No sé si está transmitiendo Pero si está Gracias por haber venido al stream Aunque sea por estos escasos 15 minutos Aquí dice que estaba transmitiendo una hora 24 Así que Fue una hora con 10 minutos Que no se vio nada Bien, entonces Fue una situación triste Pero bueno, ahí Luego lo subo al YouTube Porque ahí sí se grabó Pero bueno Cosas que pasan Ni modo Situaciones de stream ¿Qué ocurren? Ok, bueno Ya lo iré subiendo Así que Gracias a todos por ver Cuídense Y hasta la próxima Bye Bye